El artículo 45 de la Constitución Española del año 1978 establece que Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de las personas, así como el deber de conservarlo. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de los recursos naturales con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad con lectiva. 3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado. Muy buenas mamaniacos y bienvenidos un día más a mi canal, La Ciencia de Mac. Hoy estamos a 6 de diciembre, así que hoy he querido adelantar un poco el vídeo que normalmente subo los miércoles para adecuarlo al día de hoy y hablar de derecho ambiental y el medio ambiente en la Constitución Española. Bueno, he empezado leyendo el artículo 45 de la Constitución Española en el que, pues digamos que es dedicado al medio ambiente. Pero bueno, vamos a hablar sobre el medio ambiente y ya hemos hablado sobre la Constitución. Hablaremos más adelante, pero ahora os voy a hacer una pregunta. ¿A cuándo en el tiempo se remonta el derecho ambiental? Es nuevo el derecho ambiental. ¿A cuándo se remonta? Pues bueno, muchos me dirán, es más o menos nuevo, seguro que el derecho ambiental se remonta en torno al año 70. Pues no, se remonta aún más tarde y es que en la antigua Roma ya se podían encontrar cierto tipo de leyes que establecían un cuidado de la naturaleza. Ya en aquellos tiempos, pues bueno, pues había leyes que prohibían realizar determinadas actividades que tuvieran repercusión en el medio ambiente y en la salud pública. Una de ellas podía ser la prohibición de verter aguas fecales o aguas sucias a otras aguas que tuvieran un uso, pues digamos que fueran a utilizar los humanos. Además, se crearon determinados sistemas de vigilancia, penalización y zonas de protección. Pero bueno, vamos a más adelante, ¿no? Y como podéis ver, el derecho ambiental viene ya desde Roma. Bueno, seguro que si algún abogado o algún estudiante de derecho está viendo este vídeo, pues dirá, claro, básicamente el derecho actual creo que está, según muchas de sus bases, está sentado en lo que se conoce como derecho romano. Bueno, pues bueno, todos sabemos que la Edad Media, por así decirlo, pues fue una época convulsa, oscura, en donde, bueno, pues la epidemia avanzaron mucho, hubo muchas epidemias, etc. Pues bueno, en esa época también había derecho ambiental. Y es que Alfonso X el Sabio, en el Código de las Siete Partidas, también dedica un apartado, por así decirlo, al derecho ambiental y a su cuidado. Bueno, de hecho, por si no lo sabéis, una de las transiciones de la Edad Antigua a la Edad Media fue porque la vida en las ciudades, como Roma, etc., pues se deterioró mucho. Bueno, pues mala celebridad, ciudades inseguras, etc., etc. Se produjo una decadencia en las ciudades. Esto hizo, pues, que las personas más adineradas, pues, se fueran a vivir a las afueras de la ciudad, grandes villas, con grandes recursos naturales, donde podían cultivar, tener sus propios huertos, etc., etc. Y bueno, eso fue uno de los inicios, ¿vale?, uno de los inicios, remarcos, de la Edad Media. De la Edad Media nos vamos ya a hablar a la Edad Moderna para hablar de derecho ambiental. Y es que, bueno, pues, con la Revolución Industrial, todos sabéis que la Revolución Industrial se produjo, se inició principalmente en la zona de Inglaterra, donde se descubrió la máquina de vapor. Bueno, bueno, se descubrió que se podía utilizar el carbón como fuente de generación de energía, en lugar de la madera, que tenía menor poder calorífico. Y todo esto produjo la desencadenación de una serie de procesos que llevaron a la Revolución Industrial. Pues, bueno, pues, con la Revolución Industrial, como la propia palabra dice, pues, se produjo una mecanización o industrialización de los procesos, ¿vale? Pero, además, esto llevó asociado, pues, una decadencia del medio ambiente. Si habéis visto la serie The Crown, pues, bueno, pues, en un capítulo podemos ver cómo, pues, hay como una gran niebla, ¿vale? Y, pues, bueno, pues, se dice a la reina que no salga del castillo y ocurrió una serie de incidentes. Pues, bueno, pues, este hecho ocurrió en realidad y se conoce como la gran niebla de Londres. No recuerdo exactamente cuánto tiempo duró, pero duró, creo que fue una semana o dos. Pues, bueno, esto se produjo porque las industrias estaban en, digamos que, en zonas muy cercanas a las ciudades y las condiciones meteorológicas impidieron la dispersión de los contaminantes. Y esto hizo, pues, bueno, pues, como se dice, que los contaminantes se acumularan en las zonas bajas de la Tierra, ¿vale? En las capas de la atmósfera baja. Y, pues, bueno, pues, esto produjo la gran niebla de Londres, pues, bueno, que causó un gran número de muertes. Pues, bueno, pues, debido a hechos como estos y a otros, pues, bueno, pues, se produjeron una serie de legislación para evitar que este hecho, pues, se volviera a ocurrir. Por ejemplo, en España, Carlos IV estableció a través de una célula una serie de leyes basadas que lo ayudaron, pues, el gobierno de medicina para que la solubilidad en España mejorara. Otro problema, otro de los problemas de la edad moderna era la deforestación. Pues, bueno, en la novísima recopilación, pues, ahí podemos encontrar un manuscrito, por así decirlo, en el que eran como unas buenas prácticas para la conservación de la naturaleza, de los bosques, etc. Y que se acabara con esa deforestación que se estaba llevando a cabo de manera, pues, radical. Además, también se crea una ley de agua. Ya nos vamos al siglo XIX y es curioso cómo, en esa época neoliberal, pues, bueno, pues, las figuras de explotación medioambiental no crecieron pese a que los problemas relacionados con la naturaleza eran bastantes. Solo surgen algunas disposiciones, como entre las que puedo destacar la de Javier de Burgos, en la que estableció un manual también de buenas prácticas relacionado con los bosques. Y a partir de ese momento se estableció que los ciudadanos no podían tener un uso libre, ¿vale?, por de todos los recursos que se encontraran en la naturaleza y sobre todo en los bosques. Sin embargo, no sería hasta principios del siglo XX cuando se establecería las bases de la constitución, bueno, las bases medioambientales de la constitución actual. ¿Cómo se produjeron estas bases? Pues, bueno, pues, esto se debe debido a, por ejemplo, el Convenio de París y otros tratados que tuvieron lugar tanto a nivel europeo como a nivel mundial, como puede ser, por ejemplo, la Carta de las Naciones Unidas de 1945, la Conferencia de Estocombo de 1972, y la creación del Programa Nacional de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente. Pues, como digo, todos estos hechos fueron los que sentaron las bases para que las personas que escribieron la constitución española en el año 1972 se fijaran en estas bases para que, pues, bueno, pues la constitución, digamos que por así decirlo, también incluya un apartado dedicado al derecho ambiental y a la regulación del medioambiente. Por supuesto, ya en España teníamos algunas figuras de protección medioambiental, como podían ser los parques nacionales, que se habían tomado de Estados Unidos a partir de la creación del Parque Nacional de Yellowstone. Pues, bueno, pues, la creación de, como digo, de este apartado del artículo 45 de la Constitución, pues, ya abrió las bases para que la protección del medioambiente en España, pues, creciera y se crearon otras figuras de protección medioambiental. Y, bueno, ahora que deberíamos, quizás, de reflexionar un poco sobre este papel que ha tenido la constitución española, bueno, que tiene más bien la constitución española en la protección del medioambiente. Quizás en algunos ámbitos una constitución de hace más de 40 años ya se ha quedado un poco anticuada. También pienso que no tenemos en la actualidad políticos con la suficiente categoría para hacer una remodelación de la constitución y, porque ya lo podemos ver en las noticias, que están continuamente peleándose y no luchando por el pueblo y por un bien común y, por supuesto, como siempre digo, por un desarrollo sostenible. Así que, bueno, quizás en algunos ámbitos la constitución, debido a los problemas ambientales que tenemos en la actualidad, es poco ambiciosa y quizás se necesitaría una remodelación. Pero, bueno, esto también lo tenemos en otras figuras de protección medioambiental y en otras figuras, pues, digamos que, bueno, pues, otras reales decretos, otras cartas, etc., pues, que crean las Naciones Unidas y otros organismos de protección. Pero, bueno, quizás es un poco vago, ¿no?, ese artículo 45 de la Constitución Española. Bueno, dejadme vosotros escrito en los comentarios cuál es vuestra opinión acerca de este artículo 45 de la Constitución Española y su relación con el medioambiente. ¿Creéis que es poco ambicioso? ¿Era ambicioso con respecto al momento en el que se creó? ¿Se ha quedado un poco anticuado? ¿Qué incluiríais y qué quitaríais vosotros en la actualidad? Pues, bueno, maníacos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado un vídeo un poco cortito, ¿no?, para comentar cómo podemos relacionar la Constitución Española y el medioambiente. Y recuerda, suscríbete, dale a like, dale a la campanita. Estamos a puntito de rozar ya los mil maníacos más maníacos en YouTube. Suscríbete, es totalmente gratis para ti y para mí es de gran ayuda. Nos vemos muy próximos, muy pronto, con un nuevo vídeo que seguro que os va a gustar, porque vamos a hablar del Mundial de Qatar y el medioambiente. Nos vemos muy pronto. ¡Más maníacos! ¡Más maníacos! ¡Más maníacos! ¡Más maníacos! ¡Más maníacos!